Este éxito para la gente del norte Esta canción ¡Bravo a los nizones! ¡Fui! ¡Por Dios! ¡Este brazo! ¡Alecina! ¡Bravo a los nizones! ¡Bravo a los nizones! ¡Bravo a los nizones! Si te parece, a mí parece que me mira, mira, mira Olvida siempre, siempre, no te amamos Toda la vida Me perdió, todo estará Y tu boca que me la besará Esta será la boca que me hace contigo el amor Todavía me pregunta por ti por los que no se conocía Yo le digo que yo he visto la cena por el otro día Mi abuelo a los nizones y la mirada Es el día de mi abuelo a los nizones y siempre, si pienso que nunca mi abuelo Regresará soient mi amor Más sin ti Más sin ti Más sin ti Te voy a morir en ella En ese silencio del mismo PILLOS Más sin ti Más sin ti Te voy a morir en ella En ese silencio del mismo PILLOS ¡¿Qué es eso?! ¡Aquí es ese pezoso! ¡Van a gozón para bailar! ¡Suscríbete! ¡Feliz aniversario! ¡Los culpables! ¡Vamos y cese! ¡Al destino! ¡Al destino! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Decidiste que hay un viento y siempre vira! Olvidó mi prostituta y llegó a vos Toda la vida! Me pregunto que enterara y tu boca que la besará Regresará, hoy te tiene que al día no te quedó en el cielo de mi amor Todavía me gusta por ti, pero si usted te conocía Que le digo, y me toca con cara a ver si los dos días Y averganza de si la mirada, ese día no le manda Si me siento bien, te han caminado, regresará Samanes en sin ti, Samanes en sin ti Que le borren en el silencio, no he gojado Samanes en sin ti, Samanes en sin ti Que le borren en el silencio, no he gojado Tampán, Tampán, Tampán Amanecer sin ti Amanecer sin ti Seguiré, seguiré, seguiré Seguiré, seguiré Amanecer sin ti Amanecer sin ti Vole, 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 vole Seguiré, seguiré, seguiré Seguiré, seguiré, seguiré Amanecer sin ti Vole, 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 vole Seguiré, seguiré, seguiré Seguiré, seguiré, seguiré Amanecer sin ti Vole, 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 vole Seguiré, seguiré, seguiré Seguiré, seguiré, seguiré van a ser sin ti. Deja que las niñas y algo, me descargas tú las niñas con tu beso. Solo y tristemente no es tu amor, sin saber que sí. Solo te cuide y llevo en tu amor, sin ti. Cuenta pasión, sin ti amarte, sin ti es tu vida ni de él. Cuenta pasión, sin ti amarte, sin ti es tu amor, en tu corazón. Solo te cuide y llevo en tu amor, sin ti es tu vida ni de él. Cuenta pasión, sin ti es tu vida ni de él. Yo te dije que ella es que ella no tiene amor, no tiene amor, no tiene amor, no tiene amor es que ella es que ella No tiene amor, no tiene amor, no tiene amor Yo te dije que ella es 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 que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!